Otra vez, esta es una serie más de protagonistas de la ciencia política y en esta ocasión nos acompaña desde California, en los Estados Unidos, el profesor Gerardo Munch y de quien me voy a permitir hacer una breve presentación. El profesor Gerardo Munch es profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California. El profesor Munch creció en Buenos Aires, Argentina, y se mudó hacia los Estados Unidos en los últimos años de la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina. Allí estudió y recibió un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford y obtuvo su doctorado en ciencia política en la Universidad de California en San Diego. Él enseñó en la Universidad de Illinois antes de mudarse otra vez a la Universidad de California en San Diego. El profesor Munch enseña, es profesor de cursos de América Latina, estudios sobre América Latina, política comparada, democratización y metodología de la investigación. La obra del profesor Munch es muy extensa, simplemente mencionar algunos textos, entre los últimos que tiene es Latin American Politics and Society con Juan Pablo Luna, Critical Junctures and Historical Legacies con David Collier, editores, también midiendo la democracia como autoría. Y uno de sus libros también muy interesante y que nos ha ayudado a inspirarnos en este proyecto es Passion Crafts and Methods in Comparative Politics, el cual también ya fue traducido al español por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en México. También su libro Regimes and Democracy in Latin America por Oxford y Autoritarianism and Democratizations. El profesor Munch es autor de muchos y diversos artículos y capítulos del libro. Y bueno, para nosotros es un gusto y un honor que nos acompañe en esta serie. Profesor Munch, buenas, buen día. Buen día, Fernando. Buen día, Juan Mario. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, vamos a empezar esta entrevista con algunos aspectos, digamos, de carácter personal. Nos gustaría, si nos puede contar, comentar, dónde, cuándo nació y además, pues, cómo fue el contexto político en el cual usted creció. Bueno, nací, como mencionaste, en Argentina, en Buenos Aires, en 1958. O sea, crecí así de pequeño en los 60, 70, digamos, ¿sí? Para los que conocen Argentina, que es un periodo bastante turbulento, con cambios de régimen, es cuando surgió por el 70 los montoneros, un grupo armado. Había ciclos de gobiernos, regímenes militares, los peronistas, mucha violencia política. Yo terminé el secundario a fines del 75 y tomé el examen de ingreso a la universidad. Me interesaba la sociología en ese entonces. Y entré justo después del golpe del 76 en la UBA de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? O sea, era un... Esto uno refleja después con más perspectiva, más tiempo, digamos, ser joven en esos tiempos es una cosa muy extraña, ¿sí? Había conductas que uno asimilaba, digamos, por el medio que no es lo más lindo, digamos, siendo joven en ese periodo, así, cosas como pequeñas, pero que apuntan algo. Si uno tenía pelo largo, era visto como sospechoso, o sea, hay cosas, digamos, que los jóvenes hacen, les gusta hacer, o sea, uno tenía que pensar en las consecuencias de las cosas, ¿sí? No, no te escucho, Fernando. Previamente al ingreso a la universidad, digamos, ¿qué lo llevó a estudiar esa carrera? Es decir, ¿el contexto político? ¿O es que en la familia había una, digamos, un interés por la política, un interés intelectual? Digamos, ¿qué lo empujó a ingresar a estudiar esta carrera? Ciertamente no venía de la familia como de los padres, o sea, que en mi casa no se hablaba mucho de política. Eso no era una cosa casi en mi familia. Tenía un modelo que era mi hermano mayor, Ronaldo, que se había ido a Inglaterra a estudiar sociología. Él estudió en Essex con Ernesto Laclau. O sea, tenía una idea de sociología por lo que había hecho mi hermano, unos años mayores, entonces tenía un poco ese modelo. Tenía amigos también en Argentina que estaban interesados así en las ciencias sociales. Un poco, digamos, eso, yo creo que eso fueron las influencias, no tanto, digamos, de una discusión, un interés así en la familia, cosas de, digamos, discutir en la mesa de la comida, sino, digamos, intereses así más intelectuales, diría. Muy bien, y ese proceso formativo ya nos comentó que fue precisamente ingreso a la universidad cuando aparece otro golpe militar, ¿no? Y hay un gobierno, si no me recuerdo, es el que se autodenominó de reorganización nacional, creo, ¿no? El proceso de reorganización nacional. Exacto. ¿Y cómo era, digamos, el proceso formativo? ¿Cuáles eran sus profesores? ¿Cómo se vivía ese momento en la universidad? O sea, fue un proceso corto porque no terminé ni el primer año. O sea, no me gustó, no sé, no me sentí a gusto. Sociología, en ese tiempo, se daban las clases en la Facultad de Derecho de la UBA, pero sociología era visto por los militares como algo sospechoso, básicamente como marxismo. Entonces, diría que estaba muy intervenida, muy aplacada. O sea, fue una cosa muy diferente de lo que habrá sido, que yo no experimenté antes del golpe del 76. O sea, que yo tomaba las clases de sociología, me gustaba, digamos, las lecturas, los textos que uno iba aprendiendo. Como no me sentía a gusto, digamos, en ese tiempo, en ese ambiente, digamos. Y yo dejé la carrera, digamos, después de unos siete meses, ¿no? O sea, que una situación un poco... Sí, un ambiente, digamos, bien diferente. Digamos, hay que vivir, digamos, bajo dictaduras militares. Yo también lo que tenía que hacer, digamos, y esto un poco en el horizonte, digamos, tenía que hacer el servicio militar. Ahí, digamos, antes se hacía a los 21 años, después se pasaba a los 18. Yo era de la primera clase que lo hicimos a los 18 años. O sea, que hice un año en la facultad, después dejé, y el próximo año después entré al servicio militar. O sea, que eso es algo que te pega bastante de joven. Ahora ya no tienen el servicio militar en Argentina. O sea, que fui, digamos, de la facultad un año y un par de meses así, básicamente, haciendo servicio militar. Y después, como yo leía mucho, me encantaba leer, pero no, obviamente no me interesaba volver a la universidad en ese contexto. Y entonces uno como deambula, digamos, una meta clara. Hacía trabajos, distintos tipos de trabajos, trabajaba un poco de orfebre. O sea, que no me encontraba del todo. Y eso entonces pasaron, o sea, el 77, estuve haciendo servicio militar, el 78, el 79, haciendo trabajos. Y después, y esto un poco entonces es lo que cambia mi vida. Con un amigo, hablamos de ir viajando por Sudamérica, de mochileros. Uno llevaba la mochila, iba haciendo dedos, digamos. Fuimos todos por Argentina, al norte, Bolivia, Perú. Y esto era mediados, principios del 80. Y yo tenía un tío en ese entonces que había estudiado en Estados Unidos. Un doctorado en química y que daba clases en el Dartmouth College, en New Hampshire. Ellos nos habían visitado, esa parte de la España nos había visitado hace unos años. Entonces, bueno, yo voy a ir a visitarlos a ellos para verlos. Y mi hermano mayor estaba dando clases en Irlanda del Norte en ese entonces. Y yo, bueno, voy después a visitarlo a mi hermano. Pero llegué allá a New Hampshire con los tíos. Me gustó mucho. Ahí vi lo que era la universidad. O sea, llegué, digamos, a mitad de año. Una cosa totalmente diferente a lo que había experimentado en Argentina. Más divertido, mucha libertad. Y ahí es cuando entré a hacer los estudios de grado. Busqué cómo enrolarme en una universidad. Pude conseguirlo porque estaba fuera del ciclo en la universidad de New Hampshire. Entonces, un pequeño pueblo en Durham, New Hampshire. Empecé a hacer los estudios de grado. El BA, que le dicen aquí. En ciencia política. Al principio tampoco no sabía, digamos, qué hacer. Y esto es lo que me gustaba del sistema de Estados Unidos. En Argentina uno entraba a la carrera, sociología, desde el primer día. En Estados Unidos uno puede ir tomando cursos, que son los selective, en distintas áreas. Y para ver lo que te gusta. Uno no necesita ya decidir. O sea, no había tanta presión. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. O sea, uno puede ir tomando cursos. Y entonces tomé varios cursos. Y ahí es donde tomé un curso con un historiador que estudia América Latina, Frank McCann. Trabajado sobre Brasil, los militares en Brasil. Y eso fue mi primer curso sobre América Latina. Y eso me gustó. Se dio, digamos, ya para el 82, el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña sobre las Malvinas. Y hice mi primer estudio de investigación sobre ese conflicto, yendo hasta la Universidad de Texas, Austin, que tiene una biblioteca fantástica con materiales primarios y todo eso. Entonces, fue lo primero que hice como investigador, que me gustó mucho. Aunque este profesor estaba en historia, Frank McCann, también empecé a tomar cursos en ciencia política, y me gustó mucho. Y ahí es donde entonces declaré el major. Sí, pero como medio camino en ciencia política. O sea, me gustaba la ciencia política, me gustaba, empezaba a estudiar América Latina. Pero es un poco como... Estos días la gente sale, sí, de la Universidad de Argentina, estoy pensando, de la UBA, del DITELA. Van a una universidad para estudiar una cierta carrera, digamos. Digamos, yo un poco el camino era diferente, digamos, en este periodo. Como fui encontrando mis intereses, ya estando, digamos, ahí en Estados Unidos. Ah, excelente. Bueno, ya nos contó un poco cómo se integra, entonces, bueno, cómo le interesa el área latinoamericana. Y en su proceso formativo, no solamente del grado, sino también del máster y el doctorado, ¿quiénes considera usted que son sus principales profesores? O a quiénes considera así como mentor, mentora, así como el principal profesor intelectual que lo haya influenciado? Varias cosas, así para responder. Una cosa, yo me acuerdo que, digamos, esto es mi hermano, Ronaldo Munch, ¿sí? Fui a visitarlo, después finalmente en Belpas, Irlanda del Norte, ahora está en Irlanda del Sur. Él me dio dos textos y me dijo, Leonardo, tienes que leer estos dos textos. Todavía tengo las copias que me dio. Era Guillermo O'Donnell, en inglés, Modernization, Bureaucratic Authoritarianism, del 73, Cardoso y Paleto, Dependencia y Desarrollo en América Latina. Dijo, digamos, tenés que leer estas dos cosas. O sea, me puso, digamos, en el camino, dos libros clásicos. O sea, me acuerdo de eso en el 82, todavía estaba haciendo el estudio de grado. Después fui a Stanford a hacer una maestría en Estudio de América Latina, por un año solo. O sea, en términos de ir a Stanford, gente, digamos, que me ayudó, el profesor Frank McCann, que me dijo, hay estas posibilidades, uno de joven no sabe esas cosas. En Stanford tomé varios cursos con Richard Fagan, un politólogo, ¿sí? Y él un poco me ayudó a decir, bueno, uno puede estudiar un doctorado y estas cosas. La Universidad de California y San Diego acaban de abrir un programa de doctorado. Eso era nuevo, digamos, estuve entre las primeras tres camadas del programa de doctorado. O sea, Richard Fagan me ayudó a, digamos, decir cuáles eran las posibilidades de estudio. Eso fue muy importante. Me acuerdo de algunos cursos que tomé en Stanford con Pakenham. Tomé el curso, y ahora lo miro para atrás, los libros que di, realmente importantes. Era un curso de política comparada. Y ahí es donde leí Al, Poliarquía, Barrington Moore, su libro, ¿sí? Sobre el origen social de la democracia y la dictadura. Leímos ahí también el libro de O'Donnell, del autoritarismo burocrático. Varios de los clásicos. Una de las cosas, una anécdota, esto es lindo porque se enlaza con un, después un proyecto que hice. Uno de los visitantes a ese curso de política comparada era Gabriel Almond, que estaba ahí en Stanford. Entonces, leímos el libro de Gabriel Almond y de Powell. No me gustaba para nada. No me gustaba ese tipo de trabajos. Pero después, muchos años después, volví a Stanford para entrevistarlo a Gabriel Almond para el libro, ¿sí? Passioncraft and Method. O sea que, y después me di cuenta, Galmond fue fundamental en términos de empezar, así, la política comparada en Estados Unidos. En ese tiempo no lo sabía tanto, ¿sí? Pero, o sea, son gente que me ayudaron en el camino para aprender, digamos, cosas de la academia en Estados Unidos, de empezar a leer textos, digamos, sigo, digamos, releyendo. Lo que empezaron después, esto más, cuando empecé a hacer el doctorado, después fui a la Universidad de California, San Diego, los dos, yo digo, más modelos que mentores, ahí trabajé en la Universidad de California en San Diego con Paul Drake, era mi mentor, advisor, más importante, Carlos Weissman, Leon Samos también. Pero los dos modelos para mí, digamos, lo que decía, yo aspiraba, digamos, me gusta, digamos, propiar, o sea, eran dos, era Guillermo Don, el obvio, estudiando América Latina, pero también viniendo de Argentina, ¿no? O sea, uno leía las cosas de Guillermo Don y era como fantástico, te abría los ojos, cómo pensar políticamente en la región. Y después, de otro lado, un poco más, digamos, metodología, David Collier, o sea, que me encantaba cómo hacía cosas de América Latina, era muy amigo con Guillermo, pensándolo, digamos, haciendo comparaciones rigurosas, o sea, la cosa de hacer un análisis riguroso, analítico, digamos, ya en un marco más metodológico, la cosa de David Collier, era como, bueno, él estaba trabajando en eso, me gusta cómo, cómo está haciendo, eran como más, dos modelos, más en la parte, digamos, de los argumentos, la sustancia, lo de Guillermo, y lo de David Collier, en términos de cómo estudiar temas que a uno le interesaría. Excelente, entonces, esas influencias, esos modelos, fueron los que los llevaron a cultivar las líneas de investigación que continúa desarrollando. Juan Mario. Bueno, muy, muy ilustrativo el camino que nos cuenta profesor, en esta segunda sección, nos enfocamos más bien en la valoración que usted, con los años de experiencia que ha aquilatado, observa de la ciencia política, ¿no?, de la disciplina. en un primer momento solemos preguntar a todas las personas que han transitado por aquí, si pudieran resumir, ¿cuáles serían para usted los cinco autores que definitivamente un joven, una joven estudiante de ciencia política tiene que leer sí o sí, ¿no? Hay algunos de nuestros invitados que dicen, bueno, me resultaría difícil hacer referencia de clásicos, ¿no? Pero, si omitimos esa cuestión en su consideración, ¿cuáles son los textos fundamentales que cualquier estudiante que se acerca por primera vez a esta disciplina, pues usted le recomendaría leer? Hay mucho que leer y, si a veces es difícil decir, autores clásicos, pero que trabajan temas clásicos, así, digamos, durables, digamos, pensaría, digamos, en estos términos, es difícil decir cinco, yo creo que hay que leer más, ¿sí? pero me decís, digamos, buscar cinco, diría esto, y esto los tengo acá en mis bibliotecas, acá donde estoy, un autor que yo he leído mucho es Mario Bunge, o sea, autores para distintos propósitos, digamos, para filosofía de ciencia, o sea, investigamos la política, pero usamos ciertos conceptos generales, tenemos un cierto enfoque, para realmente ser conscientes de cómo hacemos nuestro trabajo, yo creo que hay que saber un poco de filosofía de ciencia, hay muchos que escriben la filosofía de ciencia, yo encontré los trabajos de Mario Bunge, falleció hace poco, pero ha dejado una obra realmente fenomenal, está en inglés, está en español, casi todo, no todo está traducido en español, pero un poco entender los conceptos básicos de la filosofía de ciencia, Mario Bunge era el que era, sacó un doctorado primero en física, o sea, hacía ciencia, después empezó a hacer más filosofía, o sea, pero habla con la claridad de lo que son las ciencias sociales, o sea, realmente le hizo mucho, o sea, pondría Mario Bunge, le era una cosa de Mario Bunge, yo creo que en términos de conectar con un autor clásico, pero con toda una tradición, pensando en la filosofía política, o sea, está la filosofía, la ciencia, yo creo que uno tiene que entender filosofía política, mi autor favorito en términos de eso es Norberto Gobio, por lo que él dice de sus ideas, por cómo, digamos, discute, digamos, la evolución de las ideas, o sea, él tiene varios textos que yo creo que uno aprende un montón de cómo evolucionó las ideas políticas, y yo lo encuentro una lucidez tremenda en términos de trabajar los conceptos que usamos en la ciencia política, o sea, yo pondría a Norberto Gobio varias de sus obras. después pasaría, digamos, ellos no son científicos, científicos sociales, pasaría, digamos, a la ciencia social, hay un autor que me parece que es fantástico en términos de que cubre, que yo creo que cubre todos los temas que hay que cubrir, es Charles Steele. Esto es un poco más de, es difícil ponerlo en una disciplina, digamos, un poco de sociología histórica, pero trató el tema del Estado, ligaba el tema del Estado al capitalismo, la estructura económica, y, digamos, en la última década, digamos, al principio de este siglo, empezaba a retomar el tema de su mentor, Barrington Moore, la democracia. O sea, él toma, yo creo que son las tres estructuras grandes, un capitalismo en términos de economía, Estado, sí, como un poco de poder, democracia, digamos, en términos de, como el régimen político. me gusta lo que hace él, se enfoca más en lo que él sabía en Europa, tiene unas cosas más amplias comparadas, pero yo creo que esos son los temas que tenemos que estar pensando, digamos, y me gusta mucho lo de Charles Steele, digamos, realmente pensar de una forma amplia. Un cuarto, digamos, que toma estos temas, pero más capitalismo y democracia, no tanto Estado como en el sentido beberiano, diría, que me parece fantástico, es Adam Zewolski. Y eso yo leo todas las cosas de Adam Zewolski, digamos, cuando salían, digamos, sigue publicando. Yo creo una forma, digamos, de pensar, pero de forma muy, muy clara sobre los temas políticos. Y un tipo que tiene un interés político, digamos, que hace ciencia, pero no, digamos, realmente, digamos, le interesa la política, entiende de América Latina un montón, con Adam, ¿sí? O sea, él ha trabajado, ha entrenado estudiantes que están en América Latina, él viaja bastante seguido, o sea, que yo creo que uno, en general, pero hasta, digamos, si uno está realmente trabajando, le interesa a América Latina, los trabajos de Adam son, hay que, o sea, uno lee eso y dice, ¿cómo puedo ser como Adam? ¿Cómo puedo aprender un poco cómo él estudia si los temas que estudia? Y después, digamos, yo pondría después a Guillermo Donnell, ya no está escribiendo, ¿sí? Ha fallecido, pero un poco como alguien, esto ya, digamos, de la perspectiva de alguien que le interesa a América Latina, que siempre pensó en cómo se puede, digamos, describir, explicar lo que es específico de América Latina. O sea, es muy común, yo creo, estos días, es muy común, o sea, uno toma un enfoque global y, digamos, América Latina, un poco, ¿dónde vienen los datos? O sea, se lo piensa desde afuera, digamos, pero lo que Guillermo hizo toda su carrera, pensar de adentro cómo funcionan las cosas, que es específico, no me digan solo que es menos desarrollada Europa, díganme en forma positiva cómo funcionan las cosas, las dinámicas específicas, los últimos trabajos que él hacía, realmente él ponía el énfasis en que muchas de las teorías sobre la democracia toman como sentado de que hay un Estado capaz, o sea, que es el modelo en Europa, digamos, que como estaba ahí ni se pensaba de que hay que reconectar la discusión de la democracia que muchos están haciendo con el tipo de Estado que tiene América Latina. Yo creo que esa es todavía una agenda muy importante, muy fructífera para los que estudian ciencia política en general y América Latina en particular. Si visualizamos de manera global el caudal bibliográfico de la ciencia política pues coincidiremos que es bastante grande pero en el siglo 21 en donde ya llevamos poco más de dos décadas desde que comenzó pues también la producción en la disciplina ha sido muy intensa muy interesante sin lugar a dudas con muchos enfoques en ese en ese plano profesor Munch cuáles considera que son las obras más relevantes de la disciplina de la ciencia política en estas dos primeras décadas del siglo 21 esa es una pregunta difícil y te lo planteo en términos de un texto que estoy escribiendo estoy terminando un libro sobre el conocimiento toma la pregunta estamos progresando en el estudio de las ciencias sociales o sea sabemos cosas sabemos más que ayer cómo estamos progresando cumulativamente por medio de revoluciones más conceptuales o teóricas tomo el estudio de la democracia como digamos el estudio del caso y tomo de los trabajos de Adam Smith Montesquieu de Tocqueville hasta el presente mirando hacia atrás así es bastante fácil decir estos son los clásicos estos son los mejores trabajos pero a medida que uno después entra digamos este siglo en este trabajo me ha costado decir bueno estos son los clásicos hay un montón o sea se publica un montón pero uno no tiene la perspectiva para decir bueno esto realmente son las mejores ideas de esta época porque hicieron tal o cual contribución o sea que hay libros que tienen influencia que se debaten yo no sé si van a digamos en 20 años vamos a decir bueno esos realmente fueron textos fundacionales hay textos muy populares esto es algo interesante de la disciplina vienen de economistas como Acemoglu y Robinson o sea uno de los libros que tiene más influencia es ¿por qué fracasan las naciones? Why Nations Fair? y esos dos economistas leyeron ciencia política yo creo que Acemoglu más que Robinson más que Acemoglu él estuvo en el departamento de ciencia política en Berkeley después Harvard y entonces toma la idea digamos que es algo natural en la ciencia política de instituciones políticas y el impacto que pueden tener y tomar el tema clásico digamos del desarrollo económico o sea tenemos algunos clásicos digamos interesantemente no tanto de la ciencia política digamos o sea estos dos economistas tienen una influencia tremenda en la ciencia política digamos te cuento así de esto del trabajo que estoy haciendo en el estudio de la democracia en el siglo 21 está el libro parecido al de Acemoglu y Robinson sobre democracia de Carl Bosch democracia y redistribución que está el libro de Inger Carty Welsen que viene más de una perspectiva de la modernización esos son entre los libros más citados en el área que estoy pensando ahora digamos para este texto van a ser contribuciones durables o sea se discutieron mucho han citado bastante yo no estoy seguro si esas ideas van a perdurar me cuesta cuando uno está muy cerca digamos uno lee un montón pero es difícil decir estos van a ser los trabajos que realmente en dos décadas van a decir digamos realmente esto es lo que hay que leer para ver cómo pensaba la gente en estas décadas un comentario que hizo Guillermo Donald cuando le hice una entrevista un poco una queja tal vez él decía ya no se escriben libros grandes él cuando estudió el doctorado en Yale venía de profesora Adal leía Barrington Moore sobre los orígenes sociales de los regímenes políticos en ese tiempo en los 60 en los 70 se escribían estos libros así que realmente cubrían temas grandes empíricamente cubrían mucho ya en la ciencia política se escribe muchos artículos hay muchos que están escribiendo artículos y no libros o sea que ya y hasta los libros la gente se cuida uno no puede arriesgarse digamos uno no puede especular digamos cualquier argumento tiene que estar digamos totalmente fundamentado en los en los datos o sea la gente no se anima a pensar de forma grande yo creo que los libros clásicos son uno piensa de temas grandes uno no no ata todos los cabos hay algunas cosas que sí quedan digamos no del todo fundamentadas pero pero son ideas que provocan que influencian como pensamos yo no sé si la gente está así haciendo eso si los incentivos están para escribir esos libros que cuando nosotros decimos en los 50 60 70 uno piensa en el libro de Tilly sobre el Estado salió primero en el 90 yo no veo libros así que se estén produciendo hay libros amplios o sea digamos no quiero ser demasiado críticos pero o sea no sabría decir digamos estos libros que se están publicando estas últimas décadas digamos yo podría decir que tienen influencia de que van a ser clásicos si uso ese término no lo pusiste me costaría digamos decir algo definitivo bien bueno usted tiene una trayectoria ya importante una producción bibliográfica que como se mencionó pues es referente en muchos sentidos para las personas que hacemos o intentamos hacer ciencia política pero en términos generales profesor ¿qué diagnóstico haría usted de la ciencia política contemporánea? ¿considera que es una disciplina dividida como ese famoso texto que se escribió hace unas décadas y por otro lado ¿cuáles considera a la luz de lo que nos acaba de decir que podrían considerarse los principales avances de la ciencia política durante sus años ya de experiencia profesional? Depende de donde estemos hablando la ciencia política en Estados Unidos en América Latina en Europa es diferente como se practica en Estados Unidos es muy cambiante cada década digamos uno puede decir un poco crítico que las modas van cambiando lo que se ve como importante va cambiando a veces uno puede pensar en paradigmas pero si en formas enfoques esto va cambiando eso genera divisiones tú me preguntaste el libro de Alman sobre divisiones lo que tenemos cada no sé si cada dos décadas si parece digamos entra un grupo que dice lo que se viene haciendo tiene poco valor cuando cuando vamos a ser científicos finalmente y esta es la fórmula y tenemos que apostar todo a eso o sea en mi trayectoria que saqué el doctorado en el 90 lo primero era el rational choice theory y formal theory la teoría de elección racional modelos formales esto iba a ser la solución había críticas muy fuertes a lo que venía antes digamos no sabemos nada tenemos que empezar a construir desde cero y y había la cosa digamos esto tiene que ser hegemónico un poco ser el modelo de la disciplina de economía que en ese tiempo estaba ahora cambiado digamos tenía un paradigma una forma de pensar y en ciencia política íbamos a hacer algo similar eso duró tal vez una década los 90 ahora es una parte no es la parte digamos no es la parte central de la ciencia política pero en los 90 hubo una división muy fuerte entre los que estaban a favor de ese enfoque y los que no estaban ahora tenemos otra revolución que es no tanto de teoría sino de métodos que son los experimentos esto está ligado con la idea de de inferencia causal pero el argumento es muy parecido todo lo que viene antes está basado en estudios observacionales no experimentales por varias razones digamos uno no puede saber la ciencia cierta si esto es la causa de un cierto efecto la única forma de saberlo es haciendo un experimento y eso digamos yo creo en los últimos la última década eso ha sido la cosa nueva no una idea teórica sino digamos un método de análisis para para probar hipótesis pero los experimentalistas han tomado una posición muy fuerte digamos todo lo que viene antes no sirve para qué hay que leerlo y vamos a empezar a construir desde cero una ciencia política ya hay gente un poco resiste eso sí digamos pero yo creo que eso es un poco una división bastante fuerte en Estados Unidos o sea ahí hay una una división sí yo creo en términos generales que hay riesgo con estas revoluciones diría lo mismo con la revolución el behavior sí digamos entre los 50 ellos estaban en contra de los estudios institucionales sí que después volvieron siempre hay un grupo que dice nosotros sabemos cómo hacer ciencia hay que tirar abajo todo lo anterior y yo creo que hay una pérdida importante de conocimiento o sea que ahora estamos digamos con esto de los experimentos con los experimentos todo el enfoque está puesto en los métodos ya pocos hablan de teoría o sea si yo le pregunto a un colega ¿cuál es tu enfoque tu paradigma algo así? los únicos que saben responder eso son los que estudian relaciones internacionales porque ellos tienen una tradición de pensar en términos de paradigmas realismo otras en la política comparada no no se maneja eso o sea el lenguaje común no es un lenguaje teórico yo soy un marxista yo soy un pluralista lo que fuese ¿sí? claro si no es más de de metodología bien eso pero dime o sea lo suplemento eso es crítico la disciplina los que estudian la cantidad de gente que estudia ciencia política en Estados Unidos en Europa en América Latina es grande o sea hay modas y que tienen un impacto pero la gente sigue trabajando en ciertos temas y yo veo que a pesar de esas modas que yo los veo yo los veo como cosas peligrosas que llevan a perder ciertos conocimientos que se adquirieron hay gente que sigue trabajando en temas importantes produciendo cosas muy importantes pero un par de ejemplos o sea pensando en América Latina y esto del 2000 en adelante o sea un poco respondo la pregunta anterior hemos aprendido un montón sobre el Estado en América Latina uno puede pensar en el trabajo inspirado por Tilly de Centeno un sociólogo publicó el libro en el 2002 tenemos varios libros un montón de artículos desde entonces que estamos aprendiendo mucho más sobre el Estado hasta desde la administración pública cómo funciona cosas que no teníamos en el 2000 en el 2000 uno puede pensar temas nuevos que no sean no eran estudiados cuestiones de género los de las mujeres en la política pues ahí tenemos cosas que antes no teníamos algo que se estudia más creo en Estados Unidos que en América Latina estudios de raza y etnia es algo que se están generando nuevos conocimientos son temas que no se habían abordado tanto y yo creo que estamos aprendiendo mucho sobre sobre esos temas o sea que no quiero ser negativo digamos yo creo que hay unas tendencias que sí son problemáticas pero hay gente que sigue trabajando produciendo conocimientos muy importantes bien por último en esta sección profesor y apelando un poco también a esa trayectoria de de vida que usted reseñaba en la primera parte de la entrevista en donde compartía con con nosotros el haber crecido en un contexto autoritario en el contexto de la de la última dictadura militar de la Argentina creo que esta pregunta es muy pertinente ¿considera usted que existe una relación entre ciencia política y democracia? ¿se puede hacer ciencia política en contextos autoritarios? diré que sí que sí un poco la contradicción si uno ve los trabajos que hicieron en América Latina Cardoso Donnell otros muchos o sea si uno piensa en la producción de la flaxo en Chile durante el periodo de Pinochet se producía mucho de muy muy buen nivel o sea que que poder se puede ¿sí? o sea y tenemos libros que se han escrito en esos contextos no democráticos no hay disciplina ¿sí? como ciencia política digamos la universidad no se presta a esos debates o sea que ahí hay ciertos problemas pero vimos que la gente armaron ciertos centros de estudio bajo dictadura si estoy pensando con Osur ¿sí? sí en que produjeron cosas muy muy buenas o sea la ciencia política depende del contexto depende del individuo la motivación del individuo y ahí veíamos gente que estaba motivada por la situación política y ellos en las entrevistas siempre mencionan esto produjeron cosas muy muy buenas obviamente esto para responder la parte sí de la conexión entre la ciencia política y la democracia o por lo menos un contexto más liberal en los 70 muchos de los cientistas sociales del cono sur se fueron a México muchos se fueron a Venezuela digamos hicieron carrera mucha producción tuvieron que salir afuera del país eso es muy disruptivo o sea de tener que mudarse y todo eso eso afecta a la producción y obviamente iban a un contexto donde tenían más libertad digamos de expresión para hacer sus investigaciones o sea contextos más abiertos no necesariamente democráticos digamos fueron fundamentales para para el trabajo de la ciencia política agregaría sin embargo digamos la pregunta es sobre el contexto político democracia yo creo yo creo pensando en América Latina hay que decir sí más con la democracia empiezan las carreras de ciencia política digamos hay libertad de expresión pero hay que poner también el énfasis en el contexto económico o sea sí el régimen político digamos es importante también es importante tener una cierta estabilidad económica cosa de que una pueda tener una carrera universitaria en que uno se enfoca en la investigación o sea que en América Latina digamos con las transiciones a la democracia eso fue un positivo pero se dio en un contexto de crisis económica que fue algo negativo o sea lo ideal es sí un contexto democrático donde hay libertad de expresión pero también en un contexto económico más o menos estable donde uno pueda pensar en hacer una carrera esto se puede hacer en Estados Unidos en Europa se puede hacer no tan confortablemente en América Latina que haya apoyo a las universidades que haya un buen ingreso para que uno aspira a tener una carrera digamos de investigador profesor donde uno uno produce conocimientos o sea traería también la parte económica como algo fundamental uno puede pensar en el rol del Estado que tiene que ver digamos con el apoyo al conocimiento por medio de la universidad distintos países en América Latina tienen distintas políticas en términos de eso pero pondría el acento también en la parte económica muy bien bueno pues de verdad que agradecemos las respuestas en esta sección creo que que van a dar mucho para profundizar y debatir de cara al texto que vayamos a preparar sus ideas junto con las de otras profesoras y profesores van a ir armando un mosaico súper interesante de las valoraciones que hacen de la disciplina desde distintos lugares del mundo y desde distintas experiencias ahora en esta última sección que me voy a permitir introducir para luego darle la palabra a Fer nos interesa abordar más como esa cara no tan pública de las y los protagonistas de la ciencia política y que tiene que ver pues con los gustos con las aficiones este que tienen cada uno y cada una de ustedes entonces pues siendo así pues Fernando te cedo el turno bien gracias bueno como decía mi colega Juan Mario profesor es queremos conocer o nos gustaría conocer un poco más digamos de la persona no y menos del politólogo y usted tiene algún pasatiempo favorito o practica algún deporte algo así que lo digamos que sea su principal pasión fuera de la ciencia política lo que lo que hago con el tiempo digamos o sea la mayor parte del tiempo me la estoy a paso leyendo escribiendo editando cosas que uno lee haciendo cosas con las clases un un pasatiempo así en términos de físico deporte 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 no estoy jugando antes al fútbol al tenis un poco ya no salgo digamos de por medio a hacer unas caminatas largas o sea eso es algo para salirse digamos del trabajo o sea me encanta eso caminatas largas a veces en los cerros así eso es algo que hago no un deporte pero algo que me gusta hacer siempre me encanta viajar o sea en los últimos años siempre digamos ir a países nuevos que uno no conoce unas cosas que hice antes y estaba trabajando de consultor con Naciones Unidas surgió la oportunidad de ir a Afganistán esto fue en el 2008 me encanta eso salirse del ámbito que uno conoce ver cómo viven otras personas otras culturas y o sea lo más distinto a lo que yo conozco ha sido ir a Afganistán pero digamos conocer el mundo algo que yo hago que para mí es un pasatiempo o sea trabajo en las costas así de escribir durante el día y a la noche para descansar y esto es algo lo hago muy muy seguido ver documentales y eso es un poco una forma también de viajar de ir a otros tiempos otros lugares pero hay todo un género de documentales que realmente son muy muy buenas y entonces yo veo documentales recientemente estuve mirando varios sobre China o sea es un poco un medio digamos intelectual de conocimiento o sea no se sale el todo pasa tiempo digamos pero me relaja digamos ver documentales y uno aprende digamos es un poco una forma de viajar muchos durante la pandemia no podemos salir uno iba a otros lados así mirando videos a veces en YouTube pero yo trato de ver documentales cosas históricas de otros países desde esa vez que fui a Afganistán tengo un interés en Afganistán veo todos los documentales cómo está evolucionando la situación en Afganistán o sea veo mucho sobre América Latina pero eso es algo que hago bastante seguido no se sale del todo el ámbito de las ideas pero no es leer libros si por lo menos profesor hace un momento hacía referencia a su gusto o práctica en algún momento del fútbol y usted es argentino y Argentina acaba de alzarse como campeón del mundo ¿cómo cómo vivió el profesor Gerardo Munk un acontecimiento que no se veía desde hace 36 años con el campeonato mundial de la Argentina? muy interesante porque empezando con el partido contra Arabia Saudita yo solamente miraba los partidos de Argentina no los otros pero la Arabia Saudita fue a las 2 de la mañana entonces saqué a donde estoy y lo saqué me levanté un primer tiempo muy bueno que tuviera muchas posibilidades y después pierde o sea eso fue un golpe fuerte pero yo creo que les ayudó digamos empezaron a realmente pelear a tomarse las cosas en serio y jugaban muy bien bueno tenía los otros partidos primero después de Arabia Saudita sí con México sí y después hacíamos sí los partidos así el único partido que se pudo disfrutar contra Corazia digamos que ganaron bastante fácil mucho estrés con el de Holanda y después la final contra contra Francia que parecía que lo tenían y después como parecía que se los escapaba al final yo viví los tres mundiales estuve en Argentina para los tres mundiales que ganó Argentina ¿sí? el del 78 estaba en Argentina después estaba en San Diego estudiando doctorado cuando con Maradona ganaron en México en el 86 y después este el de Messi hay debate en Argentina digamos no sé si hay un campeonato mejor uno de los jugadores mejor a mí me gusta mucho Messi lo sigo bastante cuando jugaba en Barcelona la lucha que él puso después de perder varias finales es algo yo creo que muy algo que se disfruta ver que le salió bien ¿qué significa para un argentino el el fútbol profesor Mundo? en Argentina uno se cría con el fútbol o sea yo me crié yo siempre fui hincha de River Plate cuando estábamos en la secundaria y lo seguíamos River Plate llevaba 17 años sin ganar el campeonato los campeonatos nacionales y por primera vez yo creo que fue en el 75 el año el último año del secundario ganó River Plate fui a algunos de los partidos hasta el último partido cuando se llegaron campeón o sea uno de joven se cría con eso leía las revistas sabía los jugadores Beto Alonso Roberto Alonso digamos de River Plate y eso es algo que no no se va o sea siempre digamos los fines de semana a veces veo el partido pero si no veo el resultado ahora les ha ido muy bien el último tiempo a River Plate o sea uno sigue a su equipo y eso no se eso es algo así los argentinos así viendo en las redes sociales están re locos con este último mundial si si uno le trata de explicar a alguien de Estados Unidos esto es el fútbol no 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 yo he tenido conversaciones con colegas me acuerdo digamos que aburrido meten solo uno o dos goles 90 minutos no no si uno no tiene la cultura digamos argentina yo creo uno no lo tiene pero los europeos también si lo tienen es algo si el equipo de uno digamos que juegan digamos en las divisiones el país pero después cuando juega el equipo si es Fer si bueno y ya casi para cerrar dos cuestiones de la literatura digamos cuáles son sus autores u obras preferidas y en el cine que tal que que tipo de cine le gusta ver al profesor Munch en esto no puedo aportar mucho yo de joven leía un montón así literatura me acuerdo digamos yo un grupo de amigos como que leíamos varios autores y lo discutíamos esto de joven Germán Gess nos encantaba Germán Gess leíamos todo lo de Germán Gess el ruso Dostoyevsky yo me acuerdo ver muchas de sus cosas yo cuando empecé a estudiar los cursos de grado en Estados Unidos tomaba cursos la literatura rusa Dostoyevsky Dostoyevsky leía un montón Gabriel García Márquez los grandes novelistas también de América Latina cuando empecé con el trabajo de la maestría en Stanford y después peor todavía con el doctorado la carga de lectura que uno tiene era tal como que si uno no no está leyendo uno no quiere para distenderse leer otra cosa digamos después tal vez la deformación que tenemos los científicos sociales decir esto es terrible que se pierde se gana algo se pierde algo en términos de pensar rigurosamente uno lee un texto y yo estoy preguntando cuál es la pregunta que tiene cuál es la variable dependiente cuál es el argumento que tiene cuál es el método que tal vez se está usando y entonces realmente a uno le cuesta a mí me cuesta digamos la cuestión del tiempo pero digamos de relajarse y de pensar de otra forma o sea que estos días yo no no leo tanto me gustaría poder leerlo sí pero digamos o sea yo si quiero leer algo digamos para mí un escape digamos y para no leer ciencia política ciertamente no leer artículos digamos yo trato de leer más libros pero leer cosas de historia o sea que tiene un valor más literario los historiadores así escriben mejor que los politólogos leer cosas hasta clásicas de filosofía política digamos que es un pensamiento más puro digamos no sé tal vez más abstracto o sea para salirme de la ciencia política y digamos que tiene un poco más como sí un valor literario leo eso digamos o sea ya sea cosa de de hobsbawm por ejemplo de historia que digamos pero habla del jazz habla de la cultura digamos cosas por el estilo pero un poco leo eso en vez de digamos novelistas no sabría decirte cuáles son los novelistas digamos que están saliendo en América Latina digamos o sea hay nuevas generaciones no no sabría realmente decirte de eso y del cine y del cine si 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 es aficionado si trato o sea trato de leer bueno de ver cosas del cine tal vez sí parroquial de Argentina sí o sea veo cosas ahí de Argentina que me gustan para ver como la gente está digamos si qué es lo que está haciendo historias mínimas esto ya lleva un poquito de tiempo es algo que que me gustó mucho mis amigos en Argentina a veces me recomiendan mira esto lo otro lo último que vi que había un preestreno acá en la universidad donde yo estoy pues Argentina 1985 sí Luis Moreno Campo está acá asociado a la universidad y digamos entonces tuvo el preestreno y él tomó preguntas o sea acaba de ganar digamos un Golden Globe ahora está en la carrera para el Oscar pero o sea cosas así veo no soy tanto como de salir al cine uno más hasta consume cosas ya digamos por medio de la computadora y cosas por el estilo por Netflix pero o sea digamos cosas ligadas con un país para entender como la se está pensando la realidad en distintos países sí y bueno ya para ir cerrando le voy a dejar la última pregunta al profesor Juan Mario pero antes de quedársela digamos de los viajes que ha hecho usted ya nos dijo un poco de Afganistán pero cuál es el lugar digamos que usted le tendría más afecto que le gusta regresar o le gustaría regresar de los viajes que ha hecho recién estuve en Buenos Aires no había ido durante más de dos años por la pandemia recién volví en octubre para ver la familia y todo eso y uno recorre los lugares donde vivió pase por la casa y donde nos criamos la mayor parte del tiempo esos lugares tienen un valor digamos no sé sentimental uno va por las estaciones del tren donde uno jugaba como chico o sea esas cosas uno las lleva adentro pero o sea digamos el lugar donde uno se crió diría en vez de digamos el mundo que uno después conoció uno vuelve más a los orígenes y uno se recuerda cuando era uno joven en términos del mundo no sé uno va conociendo es más de curiosidad uno va aprendiendo cosas yo no sé si ningún lugar tiene como el valor sentimental digamos que el lugar donde uno se crió yo creo que uno vuelve a eso digamos le trae memorias y cosas muy lindas claro Juan Mario bueno pues agradeciendo de verdad el tiempo que ha tenido con nosotros para esta entrevista profesor Munch este la última pregunta de este cuestionario es si pudiera compartir con nosotros algún dato curioso de usted que pocos sepan y que quisiera compartir hemos tenido profesores que han sido este olímpicos este ha habido otros profesores que van van contando algunas facetas que pocos conocen y que son datos curiosos que de pronto es importante saber de las y los protagonistas no sé si es bueno es más de mi familia tal vez yo no sé si tengo algo súper interesante para compartir de mi pasado digamos pero o sea te digo algo que es un aniversario si el aniversario una abuela mía tiene que ver con el deporte era nadadora nadadora de larga distancia ¿sí? y en el 1923 y después te digo porque digamos lo estoy pensando en esto ¿sí? fue la primera persona o sea la primera persona una mujer en cruzar el río de la plata desde Uruguay Quilmes no desde Uruguay Colonia a Punta Lara que es cerca de Quilmes en Argentina o sea fue algo que estaba en las tapas de la revista deportiva el tiempo el gráfico hay una foto digamos después que recibe como un premio del presidente de la nación Marcelo en ese tiempo o sea que mi abuela fue como una adelantada en términos de hacer estas cosas hace 100 años y justo cuando estuve ahora en Argentina visitando a mi mamá que ya es mayor hay algunos investigadores un investigador argentino y después hay un inglés que está justo ahora en Argentina que también puede ver a mi mamá hace unos días nada más están haciendo unos estudios estos son gente que estudia el deporte el rol de las mujeres pero más el deporte en la cultura de América Latina y que están digamos usan digamos el caso de mi abuela como parte de un estudio del caso de que están trabajando y ahí en mi casa ahí tienen todos los documentos de la época los recortes de diario hasta hay una película un video digamos cruzando el río de la plata así o sea vengo de una familia así digamos que gente que le gustaba el deporte y esto es algo digamos un hito bastante importante hace 100 años se dio digamos hacia el final del año o sea digamos va a ser digamos el 100 aniversario a final del año creo que van a haber algunas cosas así difusiones en Argentina sobre eso súper interesante bueno pues profesor Munch le agradecemos esta entrevista esta charla y bueno para todos quienes nos siguen pues que la que la compartan y esperemos próximamente tenerlo en otros espacios le agradecemos mucho la entrevista Muchísimas gracias por la atención me gusta mucho el trabajo que vienen haciendo me parece que esta es una discusión muy importante para tener para politólogos cientistas sociales en América Latina tomar conciencia de lo que de lo que se hace en la ciencia política y un poco digamos empezar a pensar conscientemente cómo construir un cierto tipo de ciencia política que creo que le vendría bien a la región estas reflexiones me parece son fundamentales para esa discusión así es así es pues bueno pues muchas gracias y nos seguimos viendo bueno saludos a todos saludos yo gracias a todos